Que Dios te bendiga en esta hermosa hora Estamos aquí para bendecir tu vida Le damos gracias al Señor por esta oportunidad Y sabemos que el día de hoy el Señor ha hecho grandes cosas para tu vida Para nuestras vidas Y el propósito del Señor es que estemos aquí Es para venir y traerte un mensaje Una palabra que el Señor trae a través de nosotros para tu vida Porque yo sé que te va a bendecir Y te va a llenar de satisfacción saber la palabra que nosotros traemos Como mensajeras de Dios Somos de la iglesia fuente de adoración Y somos un ministerio que el Señor ha levantado Profético y evangelístico De los últimos tiempos chofar de Dios Estamos aquí para darte una palabra Que verdaderamente va a hacer cambiar tus pensamientos Va a quitar toda negatividad que haya en tu vida En el nombre de Jesús lo declaramos Y yo sé que el Señor va a obrar grandemente Y a partir de este momento está obrando Yo soy la pastora Sara de Orellana Me acompaña sierva Crisha López Y Cris Barrios Estamos aquí para bendecirte amado pueblo Y yo sé que ellas también quieren saludarte Que el Señor te bendiga grandemente en este día precioso Este día que el Señor creó para ti Este día en donde inicia una restauración de nuestra mente Este día en donde el Señor trae a tu vida Esa palabra clave que va a despertar tus sentidos Porque es necesario que los hijos de Dios Sepamos quiénes somos en Él Y en qué momento Él va a empezar a glorificarse en nuestra vida Amén, gloria a Dios Pon mucha atención a la palabra que hoy el Señor trae a ti Porque tú que estás sintonizando este canal Es para ti esa palabra No es una coincidencia que tú estés hoy acá con nosotros Porque sabemos que estás en tu lugar de trabajo O en tu casa O donde sea que tú estés por medio del Internet Pero sabemos que estás aquí Cerca de nosotros Y que el Espíritu de Dios está ya obrando en tu vida Amén Señor te bendiga Aleluya Que el Señor te bendiga grandemente Te siga bendiciendo pueblo que nos estás escuchando Que nos estás viendo por medio de esta transmisión Traemos una palabra poderosa Hoy es el día donde el Señor viene a extender un manto de misericordia sobre tu vida Sobre la vida de tu familia No importa lo que tú estés pasando La palabra nos dice que mientras hay vida y esperanza Y hoy estás de pie La misericordia de Dios te ha alcanzado Hoy vas a ver la mano poderosa de Dios Porque Dios ha prometido estar con nosotros en todo tiempo En todo momento Aunque muchas veces nosotros nos sentimos solos Pero el Señor viene a recordarte De que Él te ha dicho que no te dejará Que no te desamparará Y que Él está por ti Amén Vamos a dar inicio Amén Quiero que te enfoques juntamente con nosotros En el libro de San Mateo En el Evangelio según San Mateo Vamos a leer en dos Vamos a enfocarnos en dos libros Que traen cosas grandes y maravillosas Y es el capítulo 27 y 28 del Evangelio según San Mateo Y conforme tú estés escuchando el Señor Hablará nuestras vidas Pero hay algo muy fuerte y algo muy grande Y queremos hablarte de los de repente de Dios Los de repente de Dios no sé para ti cuáles son los de repente Cuando uno se impresiona y de repente una sorpresa Y de repente sucede algo Y de repente ¿Qué pasó? Esto no me lo esperaba Los de repente de Dios son magníficos Son extraordinarios Son maravillosos Los de repente de Dios son incomparables para tu vida Para nuestras vidas Pero existen Y hoy queremos darte información y decirte Métete en ese de repente que Dios tiene para tu vida Y en realidad a mí me impresiona mucho Porque en el libro de San Mateo Aunque era un Aunque era un Y es un libro del Nuevo Testamento Siempre la mujer tenía que guardar su lugar Y lo podemos ver en otras En otros capítulos, en otros libros En el cual a la mujer pocas veces Se le daba la libertad de servir a Jesús Y muchas veces ahora que nosotros tenemos La libertad de hacerlo Porque a causa de la muerte de Cristo Él nos abrió un camino Nos abrió una brecha a nosotras las mujeres Para que creamos y vengamos Y nos enfoquemos en lo que Él quiere Y fíjate que en el capítulo 27 De San Mateo, verso 55 Habíamos dado otro versículo para el inicio Pero estamos siempre enfocados en lo mismo Dice Estaban allí Muchas mujeres Mirando de lejos El proceso Lo que Jesús estaba pasando Las cuales habían seguido a Jesús Desde Galilea Sirviéndole El trabajo de Dios es grande El trabajo que Dios nos ha otorgado A nosotros, a las mujeres Es grande Y sabes que Que muchas veces Aunque no nos digan que trabajemos Siempre hay dentro de nosotros Un arduo deseo No venimos para estar sentadas Para estar atadas Para que nos digan No se muevan Sino que Dios nos hizo Específicamente Con un pensamiento abierto En el cual Él dijo En la mujer yo voy a depositar algo especial En la mujer yo voy a hacer algo Voy a hacerla de una manera especial En el cual ella tiene que levantarse Y tiene que hacer Y marcar la diferencia Mis propósitos en ella se van a otorgar Mis propósitos en ella se van a cumplir Porque ha creído a mí Eso es lo que el Señor nos dice Y dice la palabra de Dios también En el capítulo 28 Pasado el día de reposo 28.1 Al amanecer del primer día de la semana Vinieron María Magdalena Y la otra María A ver el sepulcro Ellas iban a ver el sepulcro Si el sepulcro estaba vacío O estaba lleno Pero ellas querían salir de dudas Ellas sabían Que realmente lo iban a encontrar vacío Pero para poder testificar Para poder hablar Ellas tenían que venir y ver el mensaje Dar el mensaje Transmitir el mensaje Hacer que la voz El testimonio La voz La palabra que Jesús había dado Mientras Él vivió sobre esta tierra Tenía que ser rema En muchos Porque Él había dicho Yo moriré Entregaré mi vida por vosotros Es necesario Pero al tercer día Resucitaré Cuántas promesas El Señor ha traído A tu vida Mujer Varón de Dios Cuántas promesas Dios ha traído A tu vida Cuántas veces Te ha dicho Yo haré resucitar Esto que tú crees Que ya no tiene vida Yo haré resucitar Y cuando el Señor dice Yo haré Es porque Él tiene Un poder Sobrenatural Y es donde Él Nos reta Y nos dice Pruébame en esto A ver si yo no haré Lo que te he prometido Pero cuál es la paga O el precio Que nosotros tenemos que dar Para creerle a Dios Y que se haga realidad Las promesas de Él En nuestra vida Te digo precio Porque muchas veces Algunos tenemos todavía El valor de decir Me cuesta Me es difícil Y el precio Que tenemos que pagar Es la obediencia La obediencia A ya no vivir yo Y hacer lo que a mí me guste Sino vivir conforme A la voluntad de Dios Y hacer lo que Él quiere Que yo haga Entonces Ellas estaban Esperando Ellas estaban Ansiosas Y ellas estaban Viendo el sepulcro Ellas estaban sentadas Viendo el sepulcro Por eso dice Que ellas estaban Fueron a ver el sepulcro Y hubo un gran terremoto Porque un ángel del Señor Descendiendo del cielo Y llegando Removió la piedra Y se sentó Sobre ella Que Dios No es capaz de hacer Con tal de Entregar que a ti Evidencia De que realmente Él existe Amén Amén Aleluya Realmente Esto Este versículo De la Biblia Es algo bien Bien fuerte Porque es Volver a Recordar En todo tiempo Bueno nosotros Los que estamos Caminando Conforme al corazón De Dios Pues es un sacrificio Que nosotros No olvidamos Verdad El sacrificio De Jesús En aquella cruz Y siento que El Señor Está Hablábamos De ese manto De misericordia Hoy es el día Donde el Señor En su palabra Nos viene a recordar Ese momento Ese momento Tan doloroso Y te viene a recordar Porque Por las cosas Amor incondicional Ese amor Que no ve Tus defectos Que no ve Tus errores Que te dice No importa Lo que haya pasado Yo no he cambiado El Señor Viene a recordar El sacrificio De hace Dos mil años Amén Ese dolor Esa sangre Que fue derramada De Cristo Nos viene a recordar Leyendo la historia Revivíamos eso Y mirábamos Las humillaciones Las burlas Que Jesús Padeció En este momento Amén Y el Señor Viene a recordarte Ese sacrificio Y a decirte Si por algún tiempo Por alguna razón Circunstancia Te apartaste De los caminos Del Señor Es el tiempo De volver Es el tiempo De regresar A los brazos De papá Es el tiempo De que tú Vengas Recapacites Y te des cuenta De la manera En que has caminado Hasta ahora Hablábamos A un principio De que mientras Hay vida Hay esperanza Y hablábamos También de que Este programa Es un programa Profético Evangelístico Hoy el Señor Está tirando La red Está tirando La red Para que todo Aquel que sea Apartado del Señor No importa El pecado Que hayas cometido Por si el diablo Está llegando A decirte Lo que has cometido No tiene perdón Es mentira Del enemigo Porque el vino A matar Robar y destruir Es el padre De la mentira Él sabe Él sabe Que desde el vientre De tu madre El Señor Te escogió Para cosas Grandes Para avergonzar A los sabios El Señor Te escogió A ti Porque hay propósitos Especiales Sobre tu vida Lo que tú has pasado Lo que tú has pasado No es una casualidad Y no es el propósito De Dios El propósito De Dios Dice en su palabra Es grande y perfecto Y verdaderamente Podemos ver Acá también Cierva Que estamos conociendo Lo que es El poder De la sangre De Jesús El poder De la sangre De Jesús Amén Aparte del dolor Que él Él padeció El poder Y la sangre De Jesús Amén Entonces No importa El pasado Que tú hayas tenido Eso es lo que el Señor Te dice en este momento El pasado Que tú hayas tenido O que el enemigo Te haga pensar Que tú naciste Para vivir en derrota Amén Él Cuando fue a la cruz Él llevó toda dolencia Él llevó toda enfermedad Él llevó toda escasez Llevó todo dolor Llevó todo a la cruz Todo pecado Entonces Tú tienes libertad Hay libertad Para ti en este día El Señor Extiende su red Y te dice Ven a mí Estoy por ti Y nunca Nunca te ha dejado Ni te voy a desamparar Porque es la promesa De Dios Sobre la vida De los hijos Es la promesa De Dios Aunque te hayan Abandonado de niño Yo no sé Pero hay alguien Que el Señor Me hace sentir Que te han abandonado De niño Y tuviste que crecer Con gente Que ni siquiera Tú conocías Pero el Señor Te dice Si tu padre Y tu madre Te dejara Jehová Con todo Te recogerá Aleluya Y hoy viene el Señor A reclamar a su hijo Y a decirte Yo te he escogido a ti Y te tengo Para cosas grandes Para cosas maravillosas Solo permíteme Te dice el Señor Entrar en tu corazón Aleluya Entrar y sanar Esa herida Entrar y sanar Este dolor Entrar y cambiar Tu mente Y tu corazón Te dice el Señor Aleluya Gloria a Dios Y seguimos viendo El papel tan importante Que juegan las mujeres En esta parte Del testimonio De la crucifixión Y la resurrección De nuestro Hermano Jesucristo Que el dio la vida Por nosotros Y en el 56 Vamos a volver a leer Mateo 27 56 Entre las cuales Estaban María Magdalena Hablaba de las mujeres Que estaban Con Jesús María La madre de Jacob Y José La madre de los hijos De Sabedeo Si en este tiempo Tú has puesto Como excusa Tus hijos Aquí el Señor Te muestra Y la palabra es clara Estas mujeres Si María Magdalena No tenía hijos Las otras dos mujeres Si Y ellas jamás Pusieron una excusa Para servirle a Jesucristo Cuantas excusas Has puesto tú Y es necesario Es necesario Que tú mujer Que estás allá Y que te han hecho creer Que no sirves para nada Que por las circunstancias Machistas De este mundo Te has sentido Menospreciada Te has sentido Humillada Te has sentido Menos que cualquier Cosa en este mundo Date cuenta La gracia Que podemos Despertar Ante los ojos De Dios Nosotras Las mujeres Porque aquí Las mujeres Juegan un papel Importante Ellas estuvieron En el momento En el que Jesús Es crucificado Y en el En el 61 Dice Perdón Vamos a leer Desde el 59 Y tomando José El cuerpo Lo envolvió En una sábana Limpia Y lo puso En un sepulcro Nuevo Que había labrado En la peña Y después De haber De hacer rodar Una gran piedra A la entrada Del sepulcro Se fue Y ahí Estaba María Magdalena Y la otra María Sentadas del sepulcro Ellas no dejaban A Jesús Por ningún motivo Si Él ya se murió Pero nunca Dijeron Ay ya se murió Vámonos Ellas estaban atentas A ver que pasaba Con el cuerpo De ese ser Que ellas le servían Con tanto amor Que está pasando Con esa promesa Que el Señor te dio Has estado pendiente Has estado velándola Has estado cuidándola O la has dejado Menospreciada Porque cuando nosotros Le damos La espalda A la promesa Que el Señor nos dio También le damos La espalda Al cuerpo de Cristo A la sangre de Cristo Porque entonces No valió de nada El sacrificio Que Él hizo En aquella cruz No valió de nada Que Él haya muerto Que haya sido humillado Que haya sido Lastimado Que haya sido Vituperado No valió la pena Porque tú No le estás creyendo Tú estás creyendo Más a lo que El enemigo Ha venido a decir A tu vida Estás creyendo A lo que tú Estás viendo Y recordemos Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Y la fe Es la certeza De lo que no ves Pero que sabes Que va a pasar Es necesario Que hoy mujer Te actives En tu fe Votes Toda excusa Votes Todo pretexto Para servirle al Señor Lo has sentido En tu corazón Yo siento que hay una mujer Que lo has sentido En su corazón Pero la ha detenido Su familia Pues tu familia Es Cristo Porque dice Bienaventurados Aquellos que por mi causa Dejasen padre y madre E hijos Eso no quiere decir Que tú no vas No te vas a ocupar De tu familia Pero que le vas a dar El primer lugar A quien Te ha dado a ti El primer lugar Él no se antepuso Él no dijo Yo no voy a Ay como yo me voy a dejar Crucificar Si recordemos Que en ese tiempo Solo a los Peores asesinos A los Ladrones A aquella gente Muy mala Crucificaban Porque esa cruz Era señal de maldición Exacto Entonces Él no dijo Ay yo no voy a permitir eso No Él antepuso su ser Antepuso el que Él estuviera bien Por ti y por mi Entonces es necesario Que hoy Nosotros vengamos Y como estas mujeres Ejemplares de esta Biblia También estemos sentadas A los pies Adorándole Creyéndole Y aférrate a esa palabra Dice que debemos Enraizar Cada promesa En nuestro corazón Y es bíblico Cada promesa Que el Señor Te ha hecho Tú recuérdasela Y recuérdala tú Si el Señor Te dijo que tu familia Va a venir Créele Pero créele Y haz Que esa fe Sea activa Porque la fe Sin acción Es muerta Si tú le crees Pero está sentada En tu casa Y no haces nada No va a pasar nada Porque es necesario Que tú empieces A caminar Sirviéndole Al Señor Demostrándole Que tú le crees Y que tú le amas No por lo que te ha ofrecido Y lo que te va a prometer O lo que te va a dar Sino que le amas Por lo que Él ya ha hecho En tu vida Amén Aleluya Y fíjate que Es tan increíble En realidad Dos Era una multitud Eran muchas mujeres Las que seguían Pero verdaderamente Quienes A quienes conocía Jesús Pienso que eran Las que estaban Más de cerca Ellas No se dieron Por vencidas A pesar de que Vieron al maestro Que Él ya no tenía vida Porque Se tenía que cumplir La palabra Creyeron en Él Creyeron Y dice que Ellas estaban ahí Y empieza a ver Después de muerto Jesús Empieza a ver Un 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 disturbio Entre los cuales Estaban Los Los sacerdotes Los principales Sacerdotes Y los fariseos Y llegaron Ante Pilato Y le dijeron Oye Rey Oye Pilato No se como le Le hablaban Verdad Es necesario Que por favor Nos escoltes A unos guardias Que nos des A unos guardias Para que vayan A cuidar la tumba Porque No vaya a ser Que este Dicen unas versiones Todavía con eso Que este mentiroso No vaya a ser Que este falso Acá tengo yo la versión Perdón Amén Y dice Señor Nos acordamos De que Cuando este mentiroso De Jesús Imagínate 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 Dicen eso Y en el capítulo 27 Puedes leer Donde cuando Jesús murió Dice que hubo un terremoto Se rasgó el templo Dice en el capítulo 27 ¿Si? 51 Y aquí el velo del templo Se rasgó en dos De arriba para abajo O sea La promesa viene de arriba Y si Dios descendió A hacer eso Nadie puede cortar Lo que Dios ya implantó Si Dios habló a tu vida Si Dios te dijo Yo haré en ti esto Nadie puede borrar Esa palabra Solamente que tú No la quieras ver realizada Porque Dios Es respetuoso Él es un caballero Él es un caballero Él respeta Él no es metido Él viene Y si tú le dices Yo llego Dice Y toco la puerta Si alguno abre su corazón Si alguno abre sus ideales Hacia mí Si alguno abre sus pensamientos Si alguno abre La creencia De que yo verdaderamente Voy a hacer Lo que le he prometido Yo lo haré Porque Dios no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse De lo que te ha prometido Y dice Se rasgó de arriba abajo Y la tierra tembló Hubo terremoto En el momento Que Jesús murió En la cruz Y las rocas Se partieron Dice Aquí en el En San Mateo 27.51 Y se abrieron Los sepulcros Y muchos cuerpos De santos Que habían dormido Se levantaron Hubieron resurrección La muerte de Jesús Inmediatamente Trajo resurrección A muchos Amén Aleluya Ahora el Señor te dice Este es el de repente Que tengo para ti Amén Porque si tú crees Que la promesa Que te he dado Está enterrada Que esa palabra Fue sepultada Es el momento Que viene este terremoto Espiritual Y empieza a cernigear Tu vida Y a botar Toda duda Toda negatividad Y a decirte Yo estoy presto Para servirte Para levantarte Para hacer contigo Lo que muchos no creen Pero es el tiempo Que tú te levantes Y digas Se me aquí Señor No importa tu condición No importa Si tú has visitado Centros espiritistas No importa Si tú has acudido A hechiceros En el nombre de Jesús Venimos y botamos Todo Todo muro de Satanás Toda roca Toda piedra Que Él te haya puesto En tu pensamiento Y te haya dicho No vas a poder ser salva Porque Dios Tiene algo especial en ti Y lo que Dios tiene Es de que te ha amado Con amor eterno Por cuanto Él ha prolongado Su gran amor Y su gran misericordia Para contigo Y su palabra dice A los suyos vino Mas los suyos no le recibieron Muchos que están en Él Tienen promesa Y no le creen Pero a ti Que le recibes Y que aceptas la palabra Te dice Te doy potestad De ser hija E hijo mío Es el momento Que si Alguien te dice Mire y usted visitó En mi desesperación Visité El mismo diablo Te puede decir No tienes perdón Porque solo Él vino A matar A destruir Pero Dios vino A renovar A restaurar A edificar La vida De los seres humanos Porque hay mucha destrucción En el cual el enemigo Ha metido sus manos Pero ahora Dios Quiere meter las suyas Y decirte Yo puedo construir Y edificar tu vida Y decir Que lo que yo he plantado En ti Es para bien Y no para mal El Señor Es la sangre de Cristo Por eso me impresionaba Y te dije Porque el poder De la sangre de Cristo Viene a botar Toda artimaña El poder De la sangre de Cristo Es mi fuerza El poder De la sangre de Cristo Es tu fortaleza El poder El poder de la sangre de Cristo No hay No hay Créeme No hay goma Como quiera que le llames No hay super bonder Todos esos materiales Que traen para pegar madera Vidrio No hay nada Nada en lo espiritual Que Jesús no pueda venir Y arrancar Y quitar De nuestra vida Con tal de venir A limpiar Y a restaurar Lo que se había perdido Para eso vino El Hijo de Dios Y Él Le habla En este caso Nos está hablando A las mujeres También a los varones Él está diciendo Pero a mí me impresiona Tanto porque Después de su muerte Hubo una Una gran Antes de su muerte Y después de su muerte Una gran revolución Porque Aunque no le creyeron Algunos Muchos Que hicieron Que la crucificaran Tenían el temor Tenían esa Esa duda Es que si llega a resucitar Ya no fuimos Ya no fuimos chucos ¿Verdad? Ya no fuimos feos Y dice Se abrieron los sepulcros Muchos cuerpos de santos Que habían dormido Se levantaron Y saliendo de los sepulcros Los que habían muerto No sé cuántos días tenían No sé cuánto tiempo Has esperado Por tu Por tu Por tu Por lo que tú Estás pidiendo Por tu petición No sé cuántos años Cuántos días Meses Cuánto tiempo tienes Escucha bien No importa Si ya Ya está hecho cenizas La esperanza en ti Dios te dice Yo estoy para restaurarlas Porque mi palabra No debe caer a tierra Sin antes ser cumplida En tu vida Después de la resurrección De él Vinieron a la santa ciudad Y aparecieron a muchos Los que resucitaron En el momento De la Resurrección de Cristo Porque dice Vinieron a la santa ciudad Y aparecieron a su familia Amén Yo no sé Yo no sé Mira Yo Yo El Señor me puede presentar En este momento Hijos desaparecidos Hogares destruidos Amén Eh Gente Gente que Que se ha tirado En hospital Hospitalizada Gente que se ha tirado En vicios Y están ahí Pidiendo dinero Están como Como mendigos Tú crees Que para Dios Es imposible Restaurar Y probablemente Es de tu familia Para él No hay nada imposible Media vez Tú resucites La esperanza Del Cristo Resucitado En ti Entonces El Señor Va a venir Y va a actuar Sobrenaturalmente En tu vida Y en la vida De los tuyos Porque es promesa Dada por él Para cada uno De nosotros Pero dice Cree Amén Todo 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 No dice Un poquito O algunas cosas Todo Es posible Si puedes creer Aleluya Porque la fe Mueve La mano de Dios Y hace que se mueva Porque su palabra Es viva Y eficaz Aleluya Gloria a Dios Yo leía Acá Un versículo Donde usted Ya lo repitió Acá Pero dice Los soldados Los soldados Aceptaron dinero Dice acá Un versículo ¿Verdad? Y muchas veces Ya estando La palabra Nos dice Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libres Amén Has visto Maravillas Has visto Las veces Que el Señor Te ha librado Hasta de la misma muerte Así es Has servido Al Señor Por circunstancias Que tal vez No ignoramos Porque sabemos Como el enemigo Trabaja Para desviar A un hijo De Dios Pero Por esa clase De circunstancias Has venido Y te has enfocado En las cosas Del mundo Te has enfocado En lo que es El dinero Y ellos Acá Se prestaron A esa mentira Los guardias Se prestaron A esa mentira Cuando ellos Ya habían visto En realidad Los sobornaron Sí Los sobornaron Y ellos Aceptaron Mentir Porque acá dice Léelo Aceptaron el dinero Y Le contaron A la gente Lo que los sacerdotes Principales Les habían indicado Esta misma mentira Porque por causa De las De las mujeres Que fueron a ver Al Al sepulcro Por causa De ellas Un ángel Descendió del cielo Hubo terremoto Y la piedra Fue removida Del sepulcro Donde Jesús Había sido Sepultado Y dice Antes En el verso Sesenta y seis Que aseguraron El sepulcro Sellando No solo poniendo Sellando La piedra Y poniendo Guardia Para que no fuese El cuerpo Robado Pero luego Dice la palabra Que pasado El día de reposo Lo que te leía Al principio María Magdalena Y la otra María Al ver el sepulcro Hubo un gran terremoto En el verso dos Dice Léelo De pronto Hubo un gran temblor Dice en esta versión Un gran temblor Un ángel de Dios Bajó del cielo Movió la piedra Que cerraba La tumba Y se sentó Sobre ella El ángel Brillaba Como un relámpago Y su ropa Era blanca Como la nieve Al verlo Los guardias Se asustaron Tanto que empezaron A temblar Y quedaron Casi muertos ¿Verdad? En realidad Lo que el Señor Nos habla acá es Que no importa De que tamaño Sea la roca Aleluya No importa De que tamaño Sea la montaña O de que tamaño Sea el mar Y también nos habla Y también nos habla ¿Verdad? Pastora Acá Que estando En los caminos Del Señor ¿Qué haces tú Por dinero? Así es ¿Qué haces tú Por dinero? Así es ¿Dejas tirado Todo lo que el Señor Te ha dado? El sacrificio Que Dios Ha hecho por ti Se te olvida En un momento Por los deseos De la carne Donde está tu tesoro Está tu corazón Así es Así que si tu tesoro Está en el dinero Ahí está tu corazón Así es Y eso quiere decir Que valoras más el dinero Que el sacrificio Que Jesús hizo en la cruz Y que te dio libertad Y que te dio sanidad Y que hoy ha venido A desempolvar A desenterrar A abrir A abrir esos sepulcros De esas esperanzas Que creías muertas Y yo me sorprendo Porque yo Pensaba ahorita Que usted hablaba Cerca de De que Resucitaron Más personas Eso para mí Ha sido impactante Hoy que Porque a veces Uno lee la Biblia Y tal vez No le está poniendo La atención que es O no es el momento En el que el Señor Revela Lo que Él quiere Mostrarle A su pueblo Pero Habían Personas que habían muerto ¿Cuántos años atrás? ¿Cuántos años atrás? Todos tenemos familiares Que han fallecido Hace muchos años Y que un día Al otro Se nos presentan Ahí en la puerta De la casa Pero dice algo Muy especial ahí Los que confiaban En Dios Exacto Los santos Dice mi versión Los santos Son los que resucitaron Entonces Sorprendente porque No importa Hace cuántos años Como decía usted Esa promesa Esa promesa fue desatada Sobre tu vida No importa Hace cuántos años El Señor vino Y habló A tu vida Directamente No importa Hace cuántos años Tú le servías Y te apartaste Y te apartaste No importa Dónde estás Y no importa Hace cuánto tiempo Hoy el Señor Vino a decirte Que hoy Él Hace resucitar En ti Todo Lo que el enemigo Te había dicho Que estaba muerto Todo lo que tú has creído Que murió Hoy viene Jesucristo Nuevamente A resucitar En tu vida A resucitar En tu ministerio A resucitar En tu familia Aleluya Y todos aquellos Que se apartaron Que le sirvieron Que le adoraron Que le creyeron Pero que por una u otra razón El enemigo apartó Porque sabes El enemigo conoce El potencial Que el Señor Ha depositado En ti Aleluya Porque dice Que él no se eligió Antes de la creación Antes del vientre De tu madre Él ya sabía Para qué tú estabas Predestinado en este mundo Pero el enemigo Nos confunde Pero hoy Todo espíritu de confusión Es arrancado de tu vida En el nombre de Jesús Toda venda espiritual Arrancamos de tus ojos Y destapamos esos oídos Ahora En el nombre de Jesús Porque de aquí en adelante Tu ministerio Tu vida Tu familia Todo aquello Que has creído muerto Ha resucitado Y no importa Hace cuántos años Dice el Señor Porque para él No hay nada imposible ¿Acaso hay algo imposible Para mí? Dice el Señor Él es el único Que le ha puesto límites A las aguas De los mares ¿Quién puede hacer eso? Él es el que sostiene El sistema solar Gloria a Dios Y todo está en su sitio Porque su voluntad Es perfecta Porque todo lo que Él hace es perfecto Y si tú estás Atravesando una situación Difícil Era necesario Que la vivieras Porque esa situación Te va a llevar A la resurrección De tu familia A la resurrección De lo que el Señor Quiere que tú hagas De lo que el Señor Te ha llamado Ese llamado Hoy vas a empezar A conocer Para qué fuiste Creado Porque si Él te creó Con amor Pero también te creó Con un propósito Y a veces desconocemos Ese propósito Pero el Señor Te va a mostrar Ese propósito Por el cual Él te ha elegido Y es impresionante Porque yo decía ¿Hace cuántos años De esos muertos? ¿Verdad? ¿Cuántos? Tal vez como decía usted Ya eran cenizas Ya estaban descompuestos Ya estaban yo no sé cómo Esa promesa Ya está Podrida Eso que tú has creído Ya está Ya no es nada Pero de la nada Es donde Él hace Las cosas Y hace sus maravillas De la nada Es donde Él es experto En crear Lo más bello Y lo más maravilloso Que va a suceder En tu vida De la nada Es donde Él abre camino Abre brecha Abre puertas Porque las puertas Que Él abre Nadie cierra Y las que Él cierra Nadie las abre Deja de estar Escuchando al enemigo Porque el Señor Si tú eres una mujer Que por una u otra razón Se apartó del Señor Hoy el Señor Te está diciendo Solo por ser mujer Solo por ser mujer Ya tienes Una parte ganada Y es necesario Que solo des un paso Porque Él hará lo demás Y fíjense que aquí En el 8 del 28 Dice entonces Ellas salieron del sepulcro Con temor y gran gozo Aleluya Porque ha de ser impactante Ver que fuiste Y fuiste partícipe De ver que alguien murió Aunque Él dijo Que resucitaría Pero como eso No había pasado Hoy tú tal vez No creas Que va a resucitar Eso que tú has visto muerto Pero lo vas a ver Vivo Lo vas a ver Delante de tus ojos Y vas a tener temor Como estas mujeres Decías Ellas tuvieron temor Pero tuvieron gran gozo Fueron corriendo A dar las buenas nuevas A los discípulos Y mientras iban A dar las buenas nuevas A los discípulos Aquí el Señor Le salió al encuentro Hoy el Señor Salió a tu encuentro Hoy el Señor Salió a tu encuentro Y deberías de estar Dando brincos Y deberías de estar Dando gritos de júbilo Porque hoy el Señor Vino a tu encuentro A decirte ¿Dónde andabas? Yo te andaba buscando ¿Dónde estabas? ¿Por qué no has vuelto a mí? Por eso Es que Él hoy ha venido A tu encuentro Como salió el encuentro De estas mujeres Que no lo dejaron Para nada Porque muy en el fondo De tu corazón Tú has querido volver Pero el enemigo Te ha señalado Fuertemente Y te ha culpado Fuertemente Y te ha dicho No eres digno No eres digna Y tú lo has creído Y no has vuelto Entonces Él sale a su encuentro Y dice Salve Como que la saluda ¿Verdad? Y ellas acercándose Abrazaron sus pies Y le adoraron Y entonces Jesús les dijo No temáis Y da las buenas nuevas A mis hermanos Para que vayan a Galilea Y ahí me verán Ay pueblo El Señor te está diciendo Que quiere mostrarse a ti Que quiere que tú lo veas Que conozca su poder Porque no hay nadie Con más poder que Él Esa circunstancia Entrega Se la pon en las manos de Él Deja de hacer el papel de Dios Tú no puedes Solucionar las cosas Que has venido tratando De luchar con tus fuerzas Empieza A reconocer Quien tiene el poder Y la autoridad Para transformar Para cambiar tu vida Para cambiar tus circunstancias Pero reconoce Que solo a sus pies Adorándole Y creyéndole Es que van a haber Cambios increíbles En tu vida Amén Y aquí dice Ellas acercándose Abrazaron sus pies Y le adoraron Amén Me impresiona Me impresiona Porque Verdaderamente Ellas vieron Cómo fue crucificado Vieron Cómo Él murió Cómo fue sepultado Más no vieron Pero creyeron Que fue resucitado Y en el momento Que la miran No tuvieron temor No tuvieron temor Como los guardias Anteriormente Que dice Que cayeron Como muertos Temblaron y cayeron Como muertos Dice anteriormente Ellas cuando vieron Al ángel Escucharon el mensaje Él les dijo Pasen Porque ellas vivían En ese momento Cuando Jesús Iba a orar Al monte Los discípulos Muchas veces Se dormían Pero ellas Me habla la palabra Que desde Galilea Hasta allí Hasta la cruz No dejaron De seguirle Y servirle Probablemente Lo hacían De lejos Porque por el El hecho De ser mujeres No podían Acercarse demasiado Porque en aquel tiempo Se les Se les Limitaba A la mujer Ahora no Ese tiempo Ya pasó Ese tiempo Ya Se canceló Es el tiempo Que ahora mujer Te levantes Y empieces A caminar En lo que Dios Ha pronosticado Lo que Dios Ha hecho Para ti En lo que Él ha programado En lo que Él te ha Llevado Él te quiere Para muchas cosas Y la palabra Es tan fiel Porque dice que Cuando ellas Lo vieron Se postraron Y le adoraron No tuvieron temor Lo vieron Resucitado Y no tuvieron temor Ellas sabían Para qué Quién Y quién Verdaderamente Era El Cristo El Cristo Es el mismo De ayer Hoy y siempre De quien De quien hablamos Y de quien No nos cansamos Porque Él es El amor Él es la palabra Él es el que dice Venid a mí El que esté cargado Y trabajado Y yo os haré Descansar Él es el que dice Jehová dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Porque Dios Su Hijo Único Unigénito Para todo aquel Que en Él cree No se pierda Más Ellas creyeron Cuando lo vieron Resucitado Y sabían E hicieron En ese momento Él ya había Resucitado Ya la cortina Se había rasgado Era cuando El Señor Abrió paso A todos Para que todos Llegáramos Delante De su presencia Porque al altar Donde tú estés Donde tú Dobles tus rodillas Ahí se forma Un altar Para adorar a Dios Ahí donde tú estés Se forma un altar Antes Solo los sacerdotes Podían estar ahí Solo los sacerdotes Los que ejercían Un sacerdocio Como los pastores Apóstoles Solo ellos Podían Entrar Y llegar Al lugar Santísimo Pero cuando Cristo murió Cuando se rasgó El velo del templo Él dijo Venid a mí Todos Todos Porque mi vida La di por todos Y soy para todos Ya caminé entre ustedes Ya viví con ustedes Seguiré y permaneceré En ustedes Si así ustedes lo quieren Y por eso es de que Se partió el velo Para que no Nos limitáramos Y no tuviéramos límites Ni excusas de decir Es que yo no sé si Dios Me ve Y no sé si Él me ama No sé si Él me escucha Hace muchos Miles de años Más de dos mil años Porque según Las estadísticas Ya nos pasamos del tiempo En que Cristo Ya iba a venir Pero sabes Por qué no viene Por qué no ha venido Él por su iglesia Porque está esperándote a ti Porque tú eres parte De quien Él ha elegido De quien ha escogido Él quiere que tú vengas Y le creas Que le creas Y que verdaderamente digas Es cierto lo que Dios El tiempo que Dios Me ha otorgado No creas que te ha librado De muchas cosas Por muy pilas Que creamos que seamos No nos libramos Nos hemos librado Porque Dios Nos ha cuidado Porque aún así Hasta nuestras fuerzas Dependen de Él La vida es un regalo De Dios Y el hecho Que yo esté viva Y que tú Que en este momento Estás escuchando Esta palabra Estés sintonizándonos Es porque el Señor Te quiere decir Que Él te ha dado Vida Y vida En abundancia Que creas Y empieces a caminar En fe Por lo que Él Quiere hacer contigo Por lo que Él Quiere hacer con los tuyos Porque Él quiere enseñarle A los demás Que no te han creído Cuán grande Es Él Para moverse En diferentes situaciones Y adversidades Porque Él es especialista En lo imposible Aleluya Aleluya Gloria a Dios Yo no sé Por qué problema Tú estás atravesando Pero acá está Escrito El clamor de Jesús Y yo sé Que el dolor Que Jesús sufrió En aquel madero No se compara A ninguna situación Que tú y yo Estamos atravesando Así es Y Él decía En su clamor En ese dolor Dijo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Muchas veces Tú podrás Haber expresado Con estas palabras El dolor Que tú estás atravesando Por esa circunstancia Muchas veces No entendemos El proceso Por el cual Estamos atravesando Pero la palabra De Dios Nos dice Porque en este libro Tan valioso Tan precioso Que muchas veces Nosotros tenemos En casa Y no lo agarramos En ningún momento Para leerlo Hoy Es el día Que tú lo puedes Desempolvar Desempólvalo ¿Sabes por qué? Porque esta palabra Es lo que tú tienes Y lo que tú eres En las manos Valiosas de Dios Entonces Puedes estar pasando Una situación Muy difícil No entiendes No entiendes El propósito Pero la palabra Nos dice Que todo lo que pasa En nuestra vida Nos ayuda para bien La promesa Que tú estás esperando No ha llegado Esa palabra No hay Esa promesa No la ves cumplida En tu vida Estás pasando Un proceso Donde el Señor Te está preparando Para que lo que tú Estás a punto De recibir Cuando esa palabra Cuando esa promesa Llegue Tú la valores Tú la valores Y cuides Y sabes Es el momento De cambiar Esa actitud De decir Ese es el día Que Dios ha hecho Para mi vida Hoy arrebato La bendición Hay poder En tu boca Pueblo Hay poder En tu boca Y muchas veces Llega la depresión La tristeza Y te hace inmudecer Te cierra esa boca ¿Por qué? Porque Ha sido delegado Poder y autoridad Sobre nuestra boca Tú tienes poder Para levantarte Nadie más Te puede levantar Si tú no clamas En este momento Y le dices Jesucristo Yo quiero que tú Vengas a mí Hoy es el día Que tú puedes reconciliar Hoy es el día Que tú Si no has conocido A Jesucristo Le abras tu corazón Y le digas Señor Yo quiero que entres En mi vida Yo quiero que tú Restaures mi vida Que restaures mi familia Que restaures mi hogar Que restaures mi salud Porque Él derramó La sangre poderosa En aquella cruz Y llevó toda enfermedad Y esa enfermedad Que los médicos Te han dicho Que tú tienes Es mentira del diablo Porque tú no tienes Ninguna enfermedad Eso es lo que Él te ha hecho pensar Pero si tú vienes Y recuerdas Este sacrificio Tan valioso Este sacrificio Tan maravilloso Que Jesús Hizo por nosotros Hoy tú puedes Ser restaurada Hoy tú puedes Ser levantada De esa camilla Hoy tú puedes Salvar Tú puedes venir Y darles Y darles esa palabra Que tú estás recibiendo A tu familia A los que no estás Contigo en este momento Y decirles Yo escuché una palabra Donde Jesús no cambia Donde Jesús es el mismo De ayer De ahora Y de siempre Y que no me va a dejar Que no me va a desamparar Hay esperanza Para ti Hay esperanza Para ti Recuerda Que tú Como cabeza De hogar Si tú no te levantas Padre Madre de familia Que nos están escuchando Si tú no te levantas A pelear por tus hijos Que ellos son pequeños Y no pueden tomar decisiones En este momento Pero tú puedes Tomar decisiones Por ellos Y cambiar El destino De tus hijos Tú lo puedes cambiar Hoy puedes decir He dado un mal ejemplo A mis hijos Pero hoy yo puedo Ser diferente El Señor te dice Hoy tú puedes Ser diferente Porque yo te he escogido A ti Y te he escogido A los de tu casa Dice la palabra Que por uno Que creyere Todos serán salvos Amén Amén Hoy es la oportunidad Que Cristo te da Hoy es el día Que Él te dice Yo te amo Yo te amo Y es un amor incondicional Porque aunque muchos Te hayan dado a la espalda Él es el que nunca Te dará la espalda Y Él es el que te dice Estoy por ti Y te quiero mostrar Que tengo grandes cosas Para tu vida Y para tus hijos Amén El Señor habla acá En el verso 10 Siempre del Pateo 28 Entonces Jesús les dijo No temáis A las mujeres Después de que Él había resucitado No temáis Ir Dan las nuevas A mis hermanos Para que vayan a Galilea Y ahí me verán Todo es por fe Todo es por fe Amado pueblo Que ahora nos estás escuchando Amado amigo Que ahora nos estás escuchando Fe es la convicción De lo que De lo que no se ve Y la certeza De lo que se espera En realidad Dios quiere hacer Cosas grandes En tu vida Y Él te dice No temáis No temáis Ir y dar Las nuevas A mis hermanos O sea Que ahora tú ya no vas a venir Y decir ¿Cómo estás? Ay fíjate que No aguanto Perdón la expresión Pero muchas veces Hablamos así Estoy en desgracia No tengo nada Lo que tu boca diga Eso va a ser Amén Tú tienes que decir ¿Cómo estoy? Bendecida en el nombre de Jesús Tú tienes que dar una nueva Una nueva cada día Cada mañana No importa Si en tu bolsa No hay un centavo Si en tu bolsa No hay un quinto Como decimos los chapines a veces Si en tu bolsa No hay ningún peso Si en tu bolsa No hay ningún real No hay ningún Ningún dólar Ningún euro Tú tienes que decir Tú tienes que decir Estoy bendecida Y hoy comeré mejor que nunca Amén Ay mira pues Hiciste almuerzo Y yo te quiero invitar Pero vente Déjalo para la cena Porque yo te quiero llevar Que comamos Que deleitemos algo Que tengo para ti Mira El Señor es grande Amén Y Él envía a personas Para que te lleven Y sabes que Que cuando Dios toca corazones Nunca va a permitir Que te den Lo menos Aunque nada es menos Aquí Porque media vez sea comida Todo lo tenemos que comer Con gozo Con paz Con bendición Y agradecidos De lo que Dios nos ha dado Pero el Señor te da Pero el Señor te da lo mejor El Señor te da lo mejor Entonces tú tienes que declarar Que estás bendecida En el nombre de Jesús Si alguien te pregunta Si alguien te dice por ahí ¿Cómo estás? Bendecida Bendecida porque Dios Me tiene con bendición Y lo que tú declares Y lo que tú digas Es una nueva Una buena nueva Que estás declarando Entonces comprometes A Dios A que te bendigas Porque dice Que todo lo que pidamos Pídelo en mi nombre Dijo Jesús Todo lo que pidáis Pedidlo en mi nombre Y os será hecho El Señor Quiere bendecir Nuestra vida Amén Pero ¿Tú estás dispuesto A recibir esa bendición? ¿Estás dispuesta O dispuesto A decir Señor Está bien Yo me he retractado Yo he enterrado el talento He enterrado los ministerios Pero es que Señor Es que Peor si somos pastores Y ya no queremos continuar ¿Verdad? Es que mira esa bola De gente que me diste ¿Verdad? No Son incomprensibles No Tú levántate Porque si el Señor Te llamó a eso Te llamó Porque antes de eso Te capacitó Dios no te ha llamado Escucha bien Para que caigas Él te ha llamado Para exaltarte Y honrarte Día con día Pero la paciencia De tener De obtener Lo que tenemos Y de seguirlo cuidando Y seguirlo Empujando Hacia Dios Si es nuestro rebaño Que es nuestra familia Nuestro primer Sacerdocio Lo Lo venimos a sacar En nuestra familia Cuidando a nuestros hijos ¿Verdad? Las mujeres Motivando a nuestros esposos No darnos por vencidas Decirle Mira Mira mi amor Mira papá Mira viejo Mira chato No sé cómo le digas Seguí adelante Quien no lo tenga A sus hijos Si eres madre soltera A tus hijos Sigamos adelante hijos Y aunque ellos Se vayan por un lugar Diferente El Señor Con la misma Los trae de regreso Al camino perfecto Que es Dios Pero verdaderamente Lo que Dios te ha dado Nada ni nadie Te lo puede quitar Pueblo Nada ni nadie Te lo va a quitar Porque Dios Lo ha hecho Y lo has traído Específicamente para ti Tu familia Tú eres una bendición Ay Probablemente tú digas Es que yo ya no aguanto Con esta situación Tengo que trabajar Tengo que cuidar A mis hijos Tengo que hacer esto Si soy un padre soltero Muchas veces nos enfocamos Solo con las mamás Madres solteras Porque abundan Pero también hay papás solteros Que han enviudado O se han separado Mira Créeme El Señor es fiel Y justo Para bendecir Yo tengo aquí dos esposas Por el momento de Dios todavía Su esposo Ellas son madres solteras Pero son unas mujeres Que han experimentado Grandes cosas con Dios Y dime tú ¿Cuándo no han comido? Y verdaderamente a veces No ha habido trabajo secular Pero en la obra Nunca falta el trabajo Cuando tú te quedes sin trabajo Y no encuentres trabajo Ocúpate en Dios Ve y métete con Dios Que ahí es la mejor paga Ahí es donde vas a encontrar La mejor paga Muchas veces decimos Dios ya no me ama Porque yo no tengo trabajo Y no hay ni que hacer Y empezamos a tronarnos los dedos No No confíes en tu propia prudencia Confía y cree en lo que Dios Quiere hacer en tu vida Lo que Dios quiere hacer Con tu familia Lo que Dios quiere hacer Con los que te rodean Dios quiere enseñarle a los demás Que Él no anda viendo Si estás sola Si estás solo Simplemente te dice Cree en mí Y yo haré contigo Cosas grandes Y maravillosas Perfectamente preciosas Para que los demás vean Y crean De que soy capaz de hacer Con mis hijos Y mis hijas Aleluya Y yo me quiero enfocar Para terminar En el versículo 16 Amén Del 28 Dice Pero los 11 discípulos Se fueron a Galilea Al monte Donde Jesús Les había ordenado Que llegaran Y cuando le vieron Le adoraron Pero algunos dudaban Si los discípulos Que lo veían Dudan Dudaron Aquí Ellos dudaban En este momento Ellos dudaban Si los discípulos Dudaban Acá ¿Cómo tú no vas a dudar Si tú no ves? Pero dice Bienaventurado El que no viendo Cree Aleluya Este es el tiempo De que tú empieces A creer Lo que no estás viendo Porque así es Dios Y es De repente Y es normal Pero para los que somos hijos Porque los que hemos reconocido A Jesucristo Como nuestro Salvador Como nuestro proveedor Como nuestro Hacedor Nosotros sabemos Que lo que Él dijo Se hará Aunque tú no lo estés viendo ahora Aunque tú estés viendo Todo lo contrario Pero es necesario Que como Jesucristo Pasó un proceso En aquella cruz Y fue llevado Con un madero Tú conoces la historia Eso tenemos que pasarlo Nosotros también Porque ahí es donde Nosotros le mostramos El amor que le tenemos Él dice Toma tu cruz Y sígueme Porque Él tomó su cruz Él tomó nuestra cruz Porque en esa cruz Iban todos nuestros pecados En esa cruz Iban todas nuestras dolencias Iban todas nuestras enfermedades Y recordemos Que cuando nosotros Vemos la película Él no aguantaba Ese madero Él no aguantaba Esa cruz Porque pesaba muchísimo Pues es momento Que tú tomas Tomas tu cruz Y le sigas Y le sigas Hacia esa bendición Que Él te ha prometido Y le sigas Hacia esa restauración En tu familia Porque si tú hoy Crees que ese divorcio Se va a llevar El Señor te dice Toma tu cruz Y sígueme Porque yo te mostraré Cómo yo renuevo Este matrimonio Cómo yo renuevo Esta familia Cómo yo renuevo Tus finanzas Él dice que tiene Pensamientos de bien Para nosotros Y aquí hay una promesa Muy linda En el 20 Y dice Enseñándoles A guardar Todas las cosas Que os he mandado Y aquí yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Esa es una promesa Que el Señor Trae para ti Hoy pueblo Que estará contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Pero será que nosotros Estamos con Él Pues si Él te ha prometido Estar contigo Es momento Que tú te acerques a Él Es momento Que tú empieces A buscarle A acercarte ¿Para qué? Para que todo lo que Él ha dicho Que se hará Se ha hecho En el nombre de Jesús Aleluya Para todos aquellos Que por ciertas razones Se apartaron De los caminos del Señor Si te fallaron Si tú pusiste la mirada En aquellas personas Si te enfocaste en ella La palabra de Dios Nos dice Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Viene por añadidura Dios sabe lo que tú necesitas Y también nos dice En su palabra Maldito el hombre Que pone la mirada En el hombre Y su corazón Te aparta de Jehová Aleluya Gloria a Dios Te has enfocado Y te has refugiado En personas Pero hoy el Señor Te dice Pongas lo que tú pongas En tu corazón Tu corazón es ahora Como un rompecabezas Y falta una pieza Específica En tu corazón Y es Jesucristo Que pongas lo que tú pongas Del mundo Y todo lo que te rodea Amén Nada 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 Va a llenar ese vacío Hoy el Señor Toca tu puerta Y te dice Reconcíliate conmigo Estamos viviendo Y no Y dice que nosotros No tenemos que Buscar a Dios Por miedo Temerle sí Porque Él es grande Y poderoso Pero Estamos viviendo Tiempos difíciles Y este momento Donde tú estás Escuchando este programa Y no solo porque Nosotros te estemos hablando Porque han llegado personas Que también Te han hablado del Señor Este momento Estás siendo grabado Por el mismo Jesucristo Donde en aquel tiempo No vas a poder decir Que nunca te hablaron O que nunca El Señor te dio la oportunidad De poder regresar De poder ser restaurado Hoy el Señor te dice Esta es la oportunidad Que yo te doy A ti Hay un versículo En la Biblia Que dice Yo vengo Toco a la puerta El que me escuche Que abra la puerta Yo entraré Y cenaré con Él Y Él conmigo Hoy el Señor te invita A que tú comas En su mesa Que tú comas En esa mesa Donde no te va a faltar Absolutamente nada Que van a venir problemas Van a venir Dificultades Dificultades Pero Él te va a dar La fortaleza Para que tú puedas caminar Porque el Señor te dice Pasarás por las aguas No te hundirás Pasarás por el fuego Y no te quemarás Porque el que te lleva Sostenido sobre sus brazos Se llama Jesucristo Amén Aleluya Es algo maravilloso Y lo que leían Verdad De que los discípulos Fueron a Galilea Porque fueron informados En la buena nueva Que Jesús le pidió A las mujeres Que les dijo De último Después de que ellas adoraron Les dijo Vayan a Galilea Y díganle a mis hermanos Que vayan a Galilea Y ahí me verán Entonces fue una palabra Que Jesús les dio Y ellas no callaron Ahora el Señor te dice No vayas solo a Galilea No vayas solo a tu Galilea Ve a todos los confines del mundo Donde tú puedas llegar No importa donde estés Y da la buena nueva Que Cristo ha resucitado en tu vida Tus esperanzas Y todo ha resucitado Porque todo lo que antes era Quedó atrás Ahora tú piensa En lo que es Y en lo que Y lo grande Que seguirá siendo en tu vida El Señor Por eso el Señor Te ha traído esta palabra Y te la ha transmitido No importa tu condición No importa si eres varón Si eres mujer No importa si eres joven Si eres señorita No importa si eres niño Y en este momento El Señor puso esta palabra En tu vida Y quizás tú digas Nadie me comprende Hay un Jesús De Nazaret Que dio su vida por ti Que te dice Yo te comprendo Venid a mí Todo el que esté cargado El que esté trabajado Que ya no aguante Que esté desesperado Venga a mí El que esté atribulado Porque Dios es especialista En darle paz A los de grande tribulación Él es especialista En abrir sendas Donde piensas que no hay Él es especialista En decir Cree Y todo Será posible Cree Y no habrá nada Que se te impida Cree En lo que estoy dispuesta A hacer por ti Y verdaderamente Me conocerás El Señor No solamente quiere Que sepas Al leer tú la palabra Dices ¡Wow! Este Jesús ¡Wow! Todo lo que hizo No sé cuál sea tu expresión ¡Oh! No sé cuál sea tu expresión Tu expresión Padre ¿Y este Jesús qué? Que en estos tiempos Vinieron un Jesús como este Este Jesús Está aquí Porque Él es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos Este Jesús Es el que nos está usando A nosotras ahora Para venir y decirte Cree Lo que es para ti Porque tú eres Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Linaje Escogido No le escogiste Tú Él te escogió A ti Porque ha escuchado Tu clamor Ha escuchado Cuando tú A solas A la orilla De tu cama Te has sentado Y te has sentido Entre la espada Como dicen muchos Y la pared Donde sientes Que ya no puedes más Te sientes agobiada Y el enemigo corre Y te dice Que la mejor solución Es que te mates Que te suicides Reprendemos todo eso En el nombre de Jesús Y no vas a hacerle caso Al enemigo Porque Cristo te dice Que Él te va a levantar Y Él es un Cristo resucitado Por lo tanto Te resucita De toda esa Adversidad Que estás pasando Y te dice Ni tornados Ni huracanes Ni terremotos Te van a detener Porque si así se presentan Es para que tú Seas glorificada En mi nombre Porque yo me voy a glorificar En tu vida Y demostraré a todos No importa Quienes sean Los que te rodeen Grandes Pequeños Medianos No importa En creencias Yo te voy a enseñar A través de ti Te voy a enseñar A ti Y a todos los demás Que yo soy Verdaderamente Un Cristo De poder Un Cristo Que su poder No ha mermado Simplemente Lo que sucede Es de que muchos Ya no creen Ya se olvidaron De ese Jesús Porque yo no puedo Darle solución A algo O a alguien Creo Que ya toda esperanza Terminó Y no es así Es Dice Él Seguir La paz con todos Y contigo mismo Y la santidad Porque sin la cual El que no tenga paz Y santidad No veremos al Señor Así es de que es el momento Que tú vengas Y le digas Juntamente conmigo Si tú quieres repetirlo Repite esta oración Señor Jesús Estoy cansada Abatida Ya no puedo más Y en este momento Yo vengo delante de ti Como lo hizo Bartimeo el Ciego Y te digo Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Aleluya E inscribe mi nombre En el libro de la vida Yo reconozco Que tú eres mi Señor Tú eres la solución Y ahora yo te digo Una vez más Que te recibo En mi corazón Como mi único Y suficiente Salvador En el nombre de Jesús Lo declaramos ¿Has hecho esta oración Conmigo? Créelo Créelo Mujer Créelo Varón de Dios Que Dios Va a restaurar Toda área de tu vida Y aunque así Se vengan los vendavales Dios te va a demostrar Que todo lo puedes en Él Porque Él Te fortalece Amén Si tú Quieres saber más de nosotros Por favor Nosotros queremos saber de ti Escríbenos por favor A info Arroba Dimension 7.tv Y por favor Queremos saber de ti Si tú puedes llamarnos Puedes llamarnos A los números 22 54 15 90 Y al 52 63 93 48 O búscanos en Facebook Por favor Como dimensión 7 Queremos saber de ti Queremos orar por ti Por favor En realidad el Señor Ha traído esta palabra para ti Así es Y el próximo jueves A esta misma hora De 12 a 1 Tú vas a estar con nosotros Escuchando esta palabra Y te decimos en el nombre de Jesús Hermano Amigo Que Dios te bendiga Y te siga bendiciendo Amén Más y más Cada día Lo declaramos en el nombre de Jesús Amén Muchas bendiciones Y esperamos vernos nuevamente Amén Aleluya Amén Amén Amén